Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el cubrimiento del Circuito Internacional de Ajedrez, aquí en la ciudad de Jamundir. Después vamos a Palmira y después rematamos en Cali, porque esto va hasta el 30 de diciembre. Circuito Internacional que tiene 14 banderas, es decir, 14 países presentes. Donde están los élites, donde están los grandes maestros, pero también tenemos los niños. Aquí nos hemos encontrado dos hermanitos y al fondo ven a María José y a Anita, dos hermanitas también. Dos hermanitos por este lado y por el otro lado dos hermanitas. Vamos a hablar con ellos, porque qué chévere que el semillero, son de 7 y 8 años estos niños que están participando y que también los han incluido precisamente en este circuito de ajedrez. Está abarado por la Liga Vallecaucana y también por la Federación de esta disciplina deportiva. Vamos a hablar con los niños. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Montaí Palacios. ¿Y tú cómo te llamas? Meitín. Bueno, ¿quién es el mayor de los dos? Yo. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 añitos. ¿Y tú cuántos tienes? 6, 7. 7 años. ¿Y desde cuándo hace que juegan ajedrez? Hace 15 años. 15, pero si apenas tenés 8, ¿hace 15 o hace 5? Sí, 15 años. ¿Y vos cuánto hace que juegas ajedrez? Desde los 6. Desde los 6. O sea que llevas un año jugando. ¿Y por qué te gustó el ajedrez? Pues... Podría... Sí. Pelea... Aprender y... ¿Y qué es lo que más te gusta del ajedrez? ¿Qué has aprendido? Cubay. ¿En serio? Sí. Y aprender con los perros. ¿Vuelve a enseñarse como hermanito mayor? Bueno, ¿cómo es la vuelta con el ajedrez? Y yo también. A mí me enseñamos las piezas. Bueno, ¿cómo se mueve el peón, por ejemplo? De 4. ¿De salida? ¿Un cuadrito o dos cuadritos? ¿Un peón mueve uno o también dos? Eso ya como uno quiera. Bueno, ¿la torre cómo se mueve? Ajá. ¿Y el caballo? El caballo va en L, ¿no? El caballo va en L. En L. En L. ¿Cuál es la dama ahí? ¿La dama? O sea que también llaman reina, ¿no? ¿Y este es el? Rey. El rey. Ah, y nos faltan estos. ¿Cómo llaman estos? Los... Los alfiles. Los alfiles. Los alfiles. La pareja de alfiles. Bueno, ¿y cómo te está yendo en el circuito? ¿Ya has ganado, me contaron? Sí. ¿Aquí cuántos niños le ganan a la dama? Muchos. ¿Sí? El papá del 39. Sí. ¿Y tu papá fue el que te enseñó, verdad? ¿Cómo se llama tu papá? David. Jesús David. Ah, qué bueno. Venga, Majo. Hágase por acá. Venga. Vamos a saludar a Majo también. Ella quería salir en el comercial. ¿Cómo te ha ido, Majo? ¿Cómo te va? Bien. Yo soy María Joseboza. Juego desde los... Desde los seis años. Entré a torneos apenas a los siete y... Bueno, pues... Yo soy de aquí, de Cali y... Juego por la liga Vallecaucana de ajedrez. Ajá. ¿Y cuánto hace que estás jugando? Hace... Hace dos años. Hace dos años. ¿Y quién te dijo que jugaras ajedrez? ¿Por qué no las muñequitas y todas esas cosas a tu edad? Mi papá... Mi papá... Ha sido un muy buen maestro. ¿Cómo se llama tu papá? Orlando José Osa. Ah, Orlando, sí lo conocemos. Es el papá de María José. ¿Y él fue el que te dijo chévere y te comenzó a enseñar? Comenzó a enseñar ajedrez desde chiquita. Yo sentí como algo por el ajedrez. Luego me comenzaron a meter en torneos y... Pues el ajedrez me gusta mucho. Qué bueno. Y estás estudiando, me imagino, ¿no? Sí, estoy estudiando en mi escuela y un club. Y... Pues yo juego allá a veces. ¿Y qué colegio? Nuestra Señora del Rosario. Allá en Cali. ¿Qué grado? Grado tercero. Grado tercero. Bueno, ¿y se ha enfrentado con este par de hermanitos? No, todavía no me ha tocado, pero... Me dicen que el hombre es duro, ¿no? Uy, sí. Ayer le ganó a alguien grandísimo. Uy, ellos son duros. Pero hay que jugar. Hay que jugar siempre. Así no ganemos. Siempre jugar hasta el final. ¿Siempre se gana o se empata o se pierde? O tablas, pero siempre jugar hasta el final. ¿Cuántos has jugado en este campeonato? He jugado... No, pues yo he jugado... La verdad he jugado apenas dos. Porque los otros dos los perdí por W. Ya que llegó un poco tarde por temas de escuela. Ajá. ¿Y los dos que sí jugaste, cómo te fue? Pues uno por... Lo perdí por... Por ilegales y el otro lo perdí por tiempo. Ah, por tiempo en el movimiento. Pero así se da muy largo el tiempo. Uno a veces se enfoca tanto en el ajedrez y es tan chévere que uno se demora mucho tiempo. Eh, pero vi a tu hermanita que es chiquitica. Ya sabe mover las fichas. ¿Ana? Ya. Ana María Osa, ella ya sabe mover las fichas. Juega bien, pero cuando estaba juniendo, no le gusta. No le gusta que la miren. Es muy tímida. Ah, bueno María José. Pues qué bueno haberlos encontrado este par de porritas en el ajedrez. Entonces, denles un mensaje majo a los niños para que vengan a jugar ajedrez, que aprendan. Pues... ¿Qué les quieres decir? Jugar ajedrez es muy chévere. Y no importa qué resultado dé, siempre hay que jugar hasta el final. Y aquí pues en este torneo y en cualquier otro los recibimos con los brazos abiertos. Pues vengan a jugar. Ahí está el mensaje de María José. Ya juega bastante el ajedrez. Y este par de hermanitos, muchísimas gracias, que sigan ganando. Gracias. Chao campeón. Chao. Que estén bien. Ahí los dos hermanitos, ahí se están dando... ¿Quién va ganando? Yo. ¿Sí? ¿Vas ganando? Sí. Ah, bueno. ¿Cuál fue el último movimiento que hiciste? Ahí le pusiste la... Ah, claro. Ahí lo... Pero tu hermanito está aprendiendo rápido también. Sí. Estos jovencitos, chao. Chao. Logros para contarlo aquí en este Circuito Internacional de Ajedrez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.